Música Siempre se divierte eligiendo sus outfits. Es sabido, Pampita, 40, soñaba con tener protagonismo en el mundo de la moda. Sin dudas, logró mucho más de lo que jamás hubiese imaginado. Hoy, además de ser una de las modelos más reconocidas de la Argentina, crece a pasos agigantados en la televisión. Quiere ser una conductora estrella. Si bien Carolina está súper enfocada en romperla en la pantalla chica, su pasión por el unvierzo fasionista permanece intacta. A diario, sorprende a sus fanáticos con sus looks inolvidables. En esta oportunidad, la modelo lució un pantalón cintura alta estilo Oxford con un cierre frontal muy sensual y original. De color rojo. Lo combinó con un top de una sola manga haciendo juego. Para completar el look, eligió unas sandalias de taco alto. Todo le queda bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!